Secretos de los Famosos J Balvin y Maluma discuten en redes sociales. Se ha hablado de una supuesta rivalidad entre los reguetoneros Maluma y J Balvin, quienes son los máximos exponentes de Colombia. Pese a los rumores que han circulado, ambos han dejado en claro que mantienen una relación cordial y suelen hacerse toda clase de bromas en redes sociales. Recientemente, ambos protagonizaron una disputa en Instagram en donde Balvin acusó a Maluma de estarle copiando. Todo comenzó cuando Maluma lució en Instagram un chaleco que recientemente J Balvin también había usado. Ante esto, el intérprete de mi gente reaccionó en sus historias de Instagram en donde publicó un video. Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco, que muchas gracias, comentó el cantante. Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco, que muchas gracias. El intérprete de éxitos como Felices los Cuatro, Cuatro Babies, mala mía, decidió responder. También me dio de un video. Todo el mundo vaya a ver a las historias hace cuánto tiempo me monté en el ascensor y yo tenía este chaleco. Y van a ver que ese KJ J Balvin se lo puso después. Los números no mienten, él quiere ser como yo, comentó Maluma en sus historias de Instagram. Oiga, todo el mundo vaya a ver a las historias hace cuánto tiempo me monté en el ascensor, hace cuántas horas y yo tenía este chaleco. Y van a ver que ese cabrón se lo puso después. Los números no mienten, él quiere ser como yo. Y luego añadió un mensaje en donde aceptó que J Balvin quiera ser como él. Está bien, déjalo, que trate, te quiero José. Pero está bien, está bien, hay que dejarlo, que trate, te quiero José. Mencionó haciendo referencia al nombre real de su colega, quien se llama José Álvaro Osorio Balvin. Pero las cosas no quedaron ahí, entre el cantante de 25 años y el de 34 años. O yo estoy muy bonito o Maluma se está pareciendo a mí. O yo me parezco a Maluma, entonces también estoy bonito, comentó J Balvin en un nuevo video. Desde los inicios de sus carreras, ambos han sido perseguidos por las especulaciones de una posible rivalidad. Con ese intercambio de mensajes, los cantantes mostraron una vez la gran relación de amistad que mantienen. En donde no han faltado bromas, cumplidos e incluso discusiones divertidas en donde hacen eco de su supuesta enemistad. Ante la especulación de fans y medios, en una entrevista pasada, J Balvin abordó el tema al ser cuestionado sobre lo que piensa de los rumores de que Maluma se le subió la fama y él se mantuvo más sencillo. J Balvin afirmó que sale en defensa de su colega y que está acostumbrado a que quieren amarrar navajas entre los dos. ¿Qué te parece la discusión que tuvieron J Balvin y Maluma? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.